¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Gracias por venir a nuestro segundo festival de Cacao y Chocolate. Hoy es un honor para nosotros presentar a nuestro chef, embajador de la gastronomía tabasqueña, Ernesto Avilera Rodas. Él nació en la ciudad de Villahermosa en 1981. Desde muy pequeño tuvo la inquietud por la comida, no siendo precisamente por el hecho de cocinarla, sino de probarla, justo que con el paso de los años se convirtiera en su profesión, la cual hoy ejerce con mucho orgullo. Sus estudios universitarios los llevó a cabo en el Instituto Culinario de México, en la ciudad de Puebla, obteniendo la licenciatura en gastronomía, ingresando en el año de 2003. Su carrera profesional en Sosina inició trabajando en empresas como BE, banquetes y eventos especiales en Puebla, chef de restaurante de especialidades en los hoteles Haya Regency y Camino Real en Villahermosa, Tabasco, chef ejecutivo en el Poli de INE Morelia, Michoacán, y actualmente ofrece servicios de catering con su propia empresa y lidería el equipo de su propio restaurante Tierra Criolla. Siendo un creativo en los alimentos, también ha sido generador de conceptos gastronómicos, impulsando, estableciendo y asesorando negocios como Dynamic Park, Naturalísimo, Hit Tacos y el restaurante Cucu Uche. Ha asesorado a empresas como Hit Pizzas, Club Campestre Villahermosa, La Sevillana Gourmet y el restaurante El Capitán de Villahermosa. En la docencia se ha destacado en distintas casas de estudio como la Universidad del Valle de México, Glión, Instituto de Estudios Universitarios, Universidad Autónoma de Guadalajara y Universidad Tecnológica de Tabasco, impartiendo distintas materias teóricas y prácticas. Y en la Universidad Tecnológica de Tabasco es director del Centro Gastronómico. En la búsqueda de su desarrollo profesional lo ha llevado a tomar varios cursos, talleres y diplomados en universidades como la Universidad Hotelera de Suiza y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha participado en concursos de talla internacional como el Joven Chef Mexicano 2010, Desafío Gourmet MX 2010 y fue ganador del Cocinero del Año 2009-2010 de Unilever. Es un hombre que no solamente se ha interesado en seguir preparándose y transmitir sus conocimientos, sino también en participar en distintos eventos para la promoción de la gastronomía de Tabasco y de México, como en Expo Alimentaria México 2011 en el DF, Segundo Festival de Chocolate en Tabasco, Chef al Rescate en Yucatán, México, Mostra Sabores Latinos en Río de Janeiro y Petrópolis, Brasil y Festival Gourmet de Samos 2011 con Cocina Mexicana, Patrimonio Intangible de la Humanidad. Démosle un fuerte aplauso a nuestro chef, Ernesto Aguilera López. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un gusto. Soy Ernesto Aguilera, como si ya llegan por ahí. Muchas gracias por recibirnos. Venimos de la ciudad de Villahermosa, de un pueblito muy bonito que se llama Tabasco. Tiene mucha agua, tiene mucho verde. Y vamos a platicar, es un contexto, yo digo que ya sé que muchos amigos de Tabasco, cocineros como Armando, como Alfonso, Gaby y demás, han estado platicándoles. Yo les quiero hacer como un pequeño recorrido de mercado. Allá en Tabasco, tiene nueve años que volví, y el tema es que en ese momento no encontraba yo un lugar como 360 con el que pudiera yo sentar con orgullo a alguien que viniera de Monterrey o de algún otro lado y decir, oye, ¿sabes qué? Toda la comida, el servicio, la experiencia está de lujo, está padre. Entonces, me apenaba porque primero los que iban eran colegas, entonces imagínate, llevar un colega de DF, llevar un colega a otro lado y decir, pues, de esto y tu comida no está muy mono. Entonces, lo que empezamos a hacer es que, vamos a regresar un tadito, porque ahorita que arranquemos, ahí está. Entonces, de manera natural se dio llevarlos al mercado, donde podías ver mejor lo que era la cocina, pero siendo muy respetuoso, yo creo que en cada casa está el mejor mole o el mejor asado. Entonces, el tema radica en que no hay que platicar, creo yo, las recetas o contarlas a través de tu receta, sino del ingrediente. Entonces, bueno, les digo, vengo de Tierra Criolla, Tierra Criolla es un restaurancito que tenemos en Villahermosa, Tabasco, es un restaurante que hace cocina mexicana y mediterránea, no hago cocina africana porque nunca me he parado por allá, pero lo que sí hacemos es que le ponemos un toquecito de ingredientes, siempre tabasqueños. Tenemos muchos quelites que les voy a platicar y eso les da dos características muy importantes. La primera es que el ajeno pues se sorprende y dice, oye, ¿de verdad existe esto? Porque piensan que en Tabasco solo somos pozole y peje lagarto. Entonces, y la segunda es que los propios que piensan que no se puede hacer más que cosas tradicionales empiezan a ver cosas distintas. Aquí les traje, venimos de la tierra del jaguar, ¿no? Y entonces, les traigo una fotografía de un animal emblemático de la ciudad, ese se llama el papillón. Le decían el papillón porque se escapó más de seis veces del Museo de la Venta. Era un lagarto que venía a siete metros. Casualmente, no sé si platicaron con Alejandro Campos o ya lo vieron que han dado por aquí de Hacienda La Luz, de Volter, el abuelo de Ana, su esposa, fue el que lo capturó en Tumalcalco Tabasco en esa hacienda cacautera y lo llevó a lo que se estaba recién inaugurando que era el Parque de la Venta. Acaba de morir hace un año más o menos y obviamente como era un ícono de la ciudad que te lo podías encontrar de repente en la alberca de una casa, pues bueno, le hicieron su espacio. Entonces, bueno, empezamos un poquito la charla. Lo que les voy a hablar ahorita es el pasillo del maíz o con lo que hacemos nuestros tamales nosotros en Tabasco. Eso que ven ahí es la hoja de to, hoja de popal, hoja blanca u hoja de pantano. Sirve incluso para asar. Lo que sigue, obviamente, es hoja de plátano y asada, no se compra cruda. Siempre te las venden y los paquetes son de a cinco. O sea, son cinco hojas que te dan. Más o menos te rinde para 30 tamales y te cuesta 10 pesos. A ver, entonces, nos saltamos tantito y van a empezar a ver los tamales. Resulta que en Tabasco tenemos tamales, a ver, déjenme ver si esto se puede pausar. ¿Esto se puede pausar? Tenemos tamales de varios tipos. Les voy a platicar los siete tamales que tenemos en Tabasco. Vamos a empezar con el primero. Con la hoja de to, con la primera que les mostré, lo que hacemos es lo siguiente. Si me lo pausan, yo lo voy moviendo, por favor. Lo que hacemos con la hoja de to son tamales de masa revuelta como la olla que veían ahí. Hacemos tamales, uno que se llama manea. La manea es un tamal que se prepara con chipilín o chipile, le dicen en Oaxaca. Es un quelite que tenemos por allá. Es una manea, es un tamal monumental, un tamal de fiesta que pesa dos, tres kilos y que se revuelve con carne de puerco. La gente luego lo compone y dice, ¿es tamal de chipilín? No. El tamal de chipilín particularmente se hace con hoja de maíz, digo, con hoja, perdón, de hoja de plátano, pero no lleva puerco. Esa es la gran diferencia. La manea lleva puerco, es de fiesta, se corta y el tamal de chipilín es un tamal de diario que viene revuelto con masa de puerco. Y ahí tenemos el tamal de masa colada. Los tamales de masa colada son como los tamales estos que luego le dicen jarochos. Es una masa nixtamalizada que se agrega mucha agua para hacer un atole. Consigues el atole en crudo y empiezas a colarlo y todo el bagazo que va quedando lo vas dejando de un lado y ya que se empieza, que está limpio, lo empiezas a atolar, a cocinar al fuego moviendo constantemente y ahí le vas agregando la manteca. Cuando consigues una masa gelatinosa es donde ya la dispones generalmente en hojas de plátano y le pones, hay dos versiones, tenemos el tamal de caminito, van a ver que la cocina tabasqueña es muy básica. Si dice queso de poros porque tiene huecos, si es tortilla gruesa es porque es gruesa, si dice tamal de caminito es porque tiene un caminito. No tenemos mucho pierde con la cocina. Entonces, bueno, pues vamos a dejar que vaya pasando por ahí y ya lo vamos a ir regresando. Bueno, entonces les decía, tenemos los tamales de masa revuelta y tenemos el tamal de caminito. El tamal de caminito no es otra cosa que un adobo, un adobo de chile ancho que le ponemos carne de puerco, le ponemos gallina, lo que uno quiera, pollo, lo que tengas a la mano y tenemos el tamal de presa, como le dicen allá que es el pedazo, un cuarto de ave de presa o de masa colada. Es un tamal mucho más grande que generalmente pesa 800 a un kilo. Viene amarrado incluso con la avena de la hoja y ese es el tamal de masa colada. Ese tamal, la diferencia es que el adobo ya no va solo de chile ancho sino lleva pepita de calabaza con casca. Una particularidad que marca la cocina tabasqueña. ¿Por qué? Porque en Tabasco solo tenemos un chirmol, tenemos un solo pipián, se llama chirmol con R y el chirmol es un, ¿cómo lo se llama? Un guiso que tiene herencia indígena y después poscolombina, es decir, encuentras dos recetas muy marcadas. La primera, cuando hablamos de chirmol tenemos el cebollín, el jitomate, pepita de calabaza con cáscara y tortilla y con eso se hace un chirmol. Ya llegan los españoles y entonces le empezamos a meter entonces ya el ajo, le ponemos especias, se le pone como le decía la tortilla e incluso le ponemos ya chile ancho, es más adobado. Es un plato representativo de la zona de Nacajuca. Entonces bueno, volviendo al maíz estábamos con los tamales, tenemos tamal de maíz, de frijol con chis de chicharrón y momo. En Tabasco todo lo que se haga haciendo, todo lo que se vaya al fondo, todo lo que se rompa y sea poquito se dice chis. Entonces el pozón deja chis y si son tamales de frijol con chis de chicharrón es todo el chicharrón que quedó roto que tenía carne. Entonces tenemos también el tamal de pejelagarto, el famoso pez este que tenemos prehistórico allá, es una carne que por favor no es ¿a qué sabe el pejelagarto? ¿sabe a pollo? El pejelagarto sabe a pejelagarto, la red sabe a red y así vamos con los sabores. Si hay que identificarlo si es una carne que tiene un mug flavor, un sabor así como a pantano, es una carne muy blanca, es una carne muy limpia, el animal de naturaleza es carroñero, sin embargo, cuando tú lo asas como contiene mucha grasa y su piel es muy gruesa, el asado hace que se despegue la piel, puedas arrancarla porque no lo cortas con un cuchillo y entonces tienes filetes muy limpios que tienen espinas muy gruesas y es muy cómodo comer el pejelagarto más allá de comer una mojarra que hay que estarse cuidando de las espinas. Entonces, estábamos por acá, perdón que este regrese y regrese, era una presentación menos muy buena para el internet y vino desacomodado. Entonces, los tamales, aquí le pongo este tamal, no es un tamal que se haga diario, es un hábito de casa, esto es un tamal de chipilín que se supone, eso los hicimos frescos para un evento y los freímos intencionalmente, sin embargo, cuando el tamal ya tiene dos o tres días puede empezar a sedarse por la naturaleza de la masa, es decir, a ponerse como agrito. Ahí en mi pueblo, cuando ya el tamal no tiene el sabor como de tamal fresco, lo metes a freír en manteca. Entonces, lo comes con manteca, lo pides con manteca y pues lavará con su manjar. Les decía, nos falta el chanchamito, el chanchamito es una pelota como el tamal de bola de Chiapas o como la corunda, así que es una pelota la corunda michoacana, que le pones un trozo de puerco. La particularidad de ese tamal junto con el de maíz, vemos que es donde usamos el joloche, el joloche, no sé cómo le digan ustedes, aquí es la hoja del maíz, de la mazorca. Entonces, tenemos siete tamales, el de peje lagarto, el de frijol, el de masa colada, el de caminito, el de chipilí, la manea y estos últimos dos que les comenté que son los tamales de diario. Sin embargo, aquí ven esto, esto es una tortilla que se llama, bueno, esa, que se llama totoposte, es una cosa de este tamaño. Tiene más o menos 45 centímetros de diámetro, no tiene más de 4 milímetros de grosor y tiene una particularidad, se prepara a mano, no hay máquina para prepararla porque la masa es muy suave. ¿Se acuerdan de la hoja de todo, la primera hoja que vimos? Esa hoja se tiende sobre un comal porque tiene la particularidad de poder aguantar fuego y extiende sobre la hoja a mano la tortilla. La clave está que pones a asar este totoposte y una vez que se despega la hoja, la hoja de la masa es cuando puedes voltearlo. Por eso van a ver que tenemos que es un poquito como curva, porque era la parte original del comal y luego ya le das la vuelta. Esto se utiliza el campesino para el puntal. El puntal es el café más el totoposte con el que se va al campo. Ya a las 10, 11 de la mañana que empieza a reciar el sol ya toman el pozolo de chorote, pero con esto arrancan, es como el pan para el café. Entonces, bueno, ya que estamos con estos temas, lo otro es esto, les decía las tortillas. En Tabasco no tenemos de manera natural tortilla pataco. Nuestras tortillas son gruesas y la diferencia que va a haber entre este y la otra que les voy a mencionar es solo el color. Maíz nuevo y gruesa de maíz. La gruesa de maíz que es la que es como blanca, de la misma forma pero como blanca es maíz ya como forrajero, maíz blanco seco. Y la de maíz nuevo, pues el nombre lo dice, es maíz recién cosechado. Entonces, como se mextamaliza se vuelve muy amarilla y es esta. Tradicionalmente esto se cortaba un cuarto de la tortilla y era el acompañante para ir moviendo los guisados. Hoy día tú vas a Tabasco y en cualquier restaurante de mariscos tradicional vas a encontrar esas tortillas, vas a encontrar estas tortillas rellenas de queso con marisco, rellenas de camarón, rellenas de pulpo, rellenas de jaiva, rellenas de muchas cosas, incluso fritas al mojo de ajo para acompañar. Bueno, ya que platicamos esto del maíz, quiero llegar a este punto. ¿Saben qué es eso? ¿Tienen idea? Se llama sisguá, 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 pan de lote. ¿Qué particularidad tiene? Quiero que vean. Está dorado aquí y viene dorado abajo. ¿Por qué? En efecto es un pan de lote, señora, un pan de lote no nixtamalizado, entonces tiene el hoyejito, ¿sí? Pero se cuece a doble brasa, es decir, le ponemos leña abajo, lo ponemos en una olla, le ponemos una tapa y le tiramos más brasa encima. Por eso se dora en ambos lados. Es nuestro pan de lote. Ahí nos faltan unas fotos porque tuvimos que venirnos para acá, ya las traíamos. Tenemos otros subproductos del maíz como el turulete, el turulete es como el peneque del centro de la república, son unas galletas de maíz, son unas galletas de maíz con azúcar, un poquito de canela, tenemos el sisguá, tenemos las gruesas de maíz, tenemos las tortillotas a que les decía que se llama totoposte y nuestros tamales. Entonces, si ven, tenemos una variedad y conservamos una línea indígena muy marcada que en el día a día se sigue manteniendo. Yo particularmente en tierra criolla es lo que sirvo de pan de servicio, más una focaccia que hago, pero para que la gente pueda conocer lo que es el totoposte. Vamos aquí con esto. Quiero empezar a mostrar si se dan cuenta, esto es verdura cortada en grueso y esto, y esto está en chiquito, ¿no? Ajá. Esta, perdón. Esta es pasopa de verdura, evidentemente, ¿no? Esto es para el famoso cuchero. ¿Habían escuchado el cuchero? Cuchero es una herencia española, ¿no? Que tenemos son cocidos, los hacemos a base de res y tradicionalmente en Tabasco, que es esta, ahí se está cocinando, es un restaurante que se llama El Puchero justamente, que hace más o menos 120 litros de cuchero diario y los sacaba. Entonces, El Puchero es un cocido, se hace a base de chamberete, pecho, falda, lo que nos guste más de la res, pero particularmente se preparaba los lunes y tiene una razón, una razón histórica, los domingos era la matanza de la res. Entonces, el lunes tenías carne fresca para poder hacer cuchero. Con lo que te sobra, hacemos esto, esto que ven aquí es la ropa vieja, eso se come el martes, es todo lo poquito que sobró de carne con las verduras, se saltea y se guisa, incluso a veces, incluso a veces, esta es otra foto, incluso a veces con el arroz que sobró, hacemos todo un guiso, luego tenemos una comunidad muy grande de venezolanos en Tabasco, hay 8 mil venezolanos en Tabasco y siempre están preguntando si quién le robó la cocina a quién, porque se parece mucho a nuestra cocina, la de Tabasco a la de Venezuela. Entonces, esto es el cuchero, ahí ven malanga, camote, yuca, calabaza de la región, elote, es un plato completísimo, tenemos muchos platos de cuchara en Tabasco, tenemos las argóticas como en cualquier parte de la República, tenemos carne picada con arroz, que es falda, que cuando ya está cocida le metes el arroz sin ferir para que se reviente, viene con el ojo y con chayote, tenemos las lentejas, que es una cosa gigantesca, hermosa y deliciosa, que es mi plato favorito, lleva chuleta, lleva jamón, lleva chorizo, lleva longaniza, lleva plátano frito, lleva arroz, lleva huevo cocido, entonces te puedes comer los platos tranquilamente. Bueno, ya que estamos aquí con el tema este, estos son los tetajones en el mercado, o sea, tú tienes los puestos donde te venden la carne y la gente que te vende al pie, tu marchante que te va a vender con lo que vas a completar la cocina típica. Entonces, aquí en Guadal, como les decía, ahí está el chayote, esto blanjuzco con café es la yuca, el elote, acá tenemos más hojitas que vamos a platicar y aquí lo puedes comprar ya para hacer directamente tu pucherito. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un tendajón donde siempre vamos a encontrar ahí nuestras hierbas de Tabasco, nuestras hierbas, aquí Chávez le dice las hierbas nacas, yo le digo las hierbas chocas, finalmente son las hierbas de Tabasco, ¿no? Tenemos chaya, deben de conocer la chaya los que hayan ido para la península de Yucatán, la chaya, chayabraba, chayamanza, se toman agua, se hacen guisos, se hacen tamales de chaya en Tabasco y en Yucatán, ¿sí? Tenemos también el chipilín o chipile en la zona de Oaxaca, es una hoja muy dura que hay que usar por tiempo largo, tenemos el momo que ese seguramente lo han escuchado, el momo se conoce también como jazanda, como acuyo, como jaco, como mumi, una hoja muy grande, anizada, que se utiliza de verdad desde Querétaro para abajo, Oaxaca, Veracruz, hay muchos tamales que usan el momo y el momo es una hoja representativa del Estado, hay muchos guisos que denomina ese sabor, o sea, que domina ese sabor. Entonces, bueno, tú en estos tendajones vas encontrando las guarniciones, ven cola allá arriba, la cola es para las empanadas y los panuchos que preparamos y siempre es la guarnición obligada, ¿sí? Tenemos aquí la yuca, esto es una mata de yuca, deben de saber algo particular de la yuca, aparte que es deliciosa. Esta planta, para que pueda tener yucas de ese tamaño, se sembró un año antes, tiene un año de crecimiento, ¿no? Y la verdad es que sigue siendo muy barato. Entonces, la yuca tiene una versatilidad inmensa, para cocidos, puedes hacer la frita, puedes hacer torrejas de yuca, que son como tortitas fritas, ¿no? Y bañarlas con miel. Entonces, es un plato que nos da mucho sustento y tenemos, pues obviamente muchos tubérculos como la malanga, les decía, el camote y la yuca porque la tierra es muy fuerte y la tierra es muy húmeda y nos permite que crezcan bien. Ahora el plátano, el plátano de Tabasco tiene muchos usos. Este particularmente que está así manchado, que está así manchado, lo utilizamos para platanitos rellenos. Tiene que estar así, tiene que estar casi negro pero con tintas, con pintas amarillas y tú lo pones a cocer, lo pones a cocer con todo y cáscara. Cuando, cuando se abre, es que ya está, sacas todos los plátanos, los machacas y ya los rellenas de queso, de queso doble crema, de queso por el queso que te guste o de un picadillo, de un picadillo de carne con aceitunas, alcaparras, pasitas, hace los molotitos, les dirían, unas pelotitas y las metes a frir. Es muy típico comer. Sin embargo, también utilizamos allá atrás, se alcanza a ver un poco de plátano verde, plátano verde se corta en rodajas muy pequeñas, se mete en agua con sal para quitarle el bagarroso, se le da una blanqueada en aceite y luego entonces lo sacamos a la prensa o a la maricona, tortillera, lo aplastamos y lo volvemos a prender una segunda vez y hacemos los tostones. Sin embargo, también el plátano verde tiene un uso muy importante, es nuestro espesante prehispánico. Toda salsa que queramos espesar, compran un poco de plátano macho verde y la va a ligar, la va a espesar, solo que va a ser cristalina, va a ser transparentosa y un poquito, como sería como babosita, pero muy rica, pues particularmente. Entonces, bueno, ahí está justamente, miren, a ver si no me salto nada, quiero hacer hincapié en esto, este cilantro que ven aquí, esto que es cilantro, las hojas son más chicas que la uña de su dedo meñique, es el cilantro criollo, es un cilantro que tiene muchísimo aroma y lo que está aquí al lado, por lo que los venezolanos luego pelean con nosotros es porque en Tabasco solo lo encuentras, esto se llama perejil criollo y si lo siembras aquí, se puede, si cuidas que no le pegue el helado, se puede, pero naturalmente es de esa zona, allá le dicen culantro del monte, ¿no? Esta hoja particularmente es una hoja muy buena para los cocidos, cualquier cosa, en Tabasco comemos todo zancochado, es decir, hervido, entonces pones a zancochar res, pones a zancochar puerco, pones a zancochar lo que sea, le pones perejil criollo y tiene un aroma intenso a cilantro, no se come crudo porque tiene espinitas la orilla y es muy dura la hoja. Entonces, bueno, aquí llega uno de los platos reyes de la cocina tradicional tabasqueña, este es el guiso en verde, les platiqué la chaya, ¿no? Les platiqué que usamos plátano verde, pues es un guiso con el que se preparaba la icotea, una de las 100 variedades, ¿no? Digo 100 variedades por exagerar, de tortugas que tenemos, ¿no? En Tabasco no se le llaman tortugas, sino es icotea, chiqui guau, tres lomos, y ahí te vas, y todas tienen un nombre distinto, aunque todas son tortuguitas. Entonces, bueno, hacemos esto, de ahí vamos a pasar, ahí deberán haber ido de Arriba y Burger porque ahí servimos yuca, servimos agua de matalí, que es esto que está acá. El matalí, ustedes lo tienen aquí, ya lo vi, en el TEC de Monterrey le trae un montón por todos lados. Con esta cosa de poner una olla a hervir, la ponen a hervir hasta que pierde la fuerza la hoja, es decir, se pone como marchita dentro del agua y particularmente lo que tenemos que hacer es dejarla hervir, hervir. Cuando saquen las hojas el agua va a quedar como grisácea, no agradable incluso el color, pero aún estando caliente ustedes le agregan una cantidad importante de limón y el agua se torna fuchsia, así como la grusa de la señora, como la de la señorita ya. Se volvió fuchsia, muy intensa, tiene unas notas de jazmín, tiene unas notas de rosas muy importantes y es un agua que los viejitos en el rancho dicen que quita la tosferina y todo. Ya saben que todo lo de monte y de rancho quita algo, ¿no? Pues bueno. Sí, pues así es. Entonces, el matalí es una bebida muy importante, se toma diario como se toma chorote y como se toma pozol, ¿no? Entonces, tenemos una variedad muy amplia. En Tabacos tenemos la costumbre de tomar, el agua del día siempre va a ser de la fruta de temporada, tenemos una tierra muy bondadosa. Tú vienes comiendo mango, tiras la semilla y al rato hay una mata, hay una planta, ¿no? Y el plátano es lo mismo y ahí te vas con todo. Es una tierra muy bondadosa. Entonces, bueno, arrancamos entonces, ahorita vamos a pasarnos a los quesos. Aquí me interesa hacer un, voy a hacer un anuncio rápidamente. 14, 16 de agosto, apúntenle en su agenda, 14, 16 de agosto, el tercer festival del queso artesanal. Se van a morir ahorita al final, les digo, todo el tema y el programa. Tenemos 70 productores de quesos. Entonces, bueno, empezamos. Primer queso. Queso de hoja. Para mí es el queso más fantástico sobre la tierra. Me crié con él. Digo, seguramente aquí van a decir que el asadero o algún otro, ¿verdad? Para mí este es el queso más rico. Si les explico, es un queso de pasta molida que tiene una textura muy similar al queso de cabra. Sin embargo, el aporte de sabor y grasas de la hoja que le da la hoja de plátano es muy bueno. No, te puedes agarrar una galletita, una tortilla, le pones queso, un poco de miel, estás comiendo un pie de queso versión rápida. Entonces, bueno, tenemos acá lo que sigue es un queso que allá afuera hay un señor de bigotito muy peculiar que se llama Don Rodo Álvarez, el tío Rodo, que su familia empezó a hacer este queso y este queso particularmente es un queso que le ha dado, se ha vuelto un estandarte de Tabasco. Yo en el restaurante particularmente tengo dos platos con ese queso. Serví dos cenas ya aquí en Monterrey y las dos usé ese queso, es un queso muy rico. Es un quesillo, un queso Oaxaca que se ahuma con hoja de pimienta, ¿no? Y bueno, es muy rico. Y esto, les traje aquí la foto con la mantequilla de tenosique porque las abuelitas dicen que si vas a hacer chongo tabasqueño lo tienes que hacer con mandiquilla de tenosique y si no, ese postre no sirve, hijito. Les platico rápido qué es un chongo tabasqueño. Tenemos una influencia muy marcada como les decía, indígena y española, ¿no? Un poquito de francesa y ahí lo van a ver. Finalmente, el chongo tabasqueño agarra unas glorias, un pan que sería versión mexicana, un roll grandote con azúcar, lo despedazamos a mano, hacemos un jarabe, un jarabe de azúcar y le metemos yemas, ¿ok? Ya tenemos eso, tenemos la mantequilla, tenemos el pan troceado y agarramos queso pata grasa, queso edam, ¿ok? Entonces ponemos mantequilla en todo el molde, trozos de mantequilla, el pan, lo bañamos con la yema, con el azúcar, canelita y queso edam rallado y ahí vamos hasta que llenamos el traste y el choco, o sea, es el refractario, el pairos. Y de ahí le ponemos un merengue suizo, el merengue se hace crudo, azúcar y claro y lo metemos horneando. Entonces el chongo tabasqueño no tiene nada que ver con el chongo samurano que es una leche cuajada. Entonces, bueno, las abuelitas dicen que si no lo haces con la mantequilla tenocic, ya miren, ahí está el tendajón, tienen que a fuerza tener ahí la mantequilla tenocic, que es la que se vende, ¿no? ¿Por qué tenocic? Tenocic está en la región de los ríos, es donde más se produce leche en el estado. Entonces, bueno, pasamos al último queso que es un queso que sí está peleando por denominación de origen como ya lo está por conseguir el queso cotija. Este es un queso que se prepara particularmente, ay, perdón, es un queso maduro y van a quizá reírse un poco, pero tiene maduración de siete días, pero sí tiene una maduración de siete días y que particularmente solo se puede preparar con leche de ganado tropical porque es necesaria para poder conseguir que se cuaje y tenga la forma de poro. O sea, tú lo abres y tiene como capas, ¿sí? No, entonces si tiene huequitos, nosotros le decimos queso de poro. Entonces, a razón de este queso fue que iniciamos lo que es el festival del queso artesanal que ha tenido un éxito brutal. Bueno, miren esto, no sé si alcanzan a ver, hay en mil variedades de camarones. En Tabasco no es que nos haga falta, no, lo guardamos ahí, siempre hay, siempre hay camarón, pero la costumbre, recuerden que en Tabasco es un lugar que hay, hay una temperatura como aquí, Monterrey, ¿cuánto? 36 grados, 38, súbanle 10 grados de sensación térmica y no hay ningún lugar frío como aquí puede haber una esquinita que no le haya dado el sol. Entonces necesitamos por costumbre salar, nuestra costumbre en Tabasco es salar la mayoría de las cosas, salamos el camarón, salamos la carne de res, salamos la carne de puerco, salamos las, las patas del puerco, todo se sala porque era un método de conservación. Entonces hoy día no lo necesitamos, hoy día hay refrigeradores y congeladores, sin embargo es parte del bagaje cultural y de nuestra tradición el que salemos nuestros productos. Con esos camarones preparamos algo muy particular y es cuestión de gustos, junto con esta calabaza, esta es la calabaza de la región la puedes encontrar así de chica o así de grande, tanto como la dejes crecer. Hasta cuando está grande se vuelve café, como para dulce, calabaza en tacha. Preparamos camarones con calabacitas, un plato que mi abuela me hacía comer y que yo odiaba. Pero bueno, esto, entonces tú ibas escogiendo el tamaño del camarón, digo, hoy día puedes preparar muchas más cosas, igual lo vuelves una harina, lo muebles y haces tortitas, no como más o menos las de los romeritos. Entonces bueno, tenemos la calabacita que es un ingrediente súper importante de la cocina tabasqueña porque va en casi todo. En casi todo utilizamos la calabaza de la región o calabaza criolla. Ya vieron cómo se llama el restaurante de tierra criolla. Tabasqueño le dice es criollo y se vuelve loco. Hay pepino criollo, chayote criollo, el perrito es criollito, el caballito es criollito, no es una muchacha guapa que es así como de por fuera es una criollita, el periódico es que el criollo, todo es criollo en Tabasque. Entonces, les quería mostrar del tendajón aparte de eso, el chile. Este chile es como su chile de piquín. Finalmente, este chile se llama chile machito. Finalmente, todos estos chiles que parezcan pelotitas es de la familia de los piquines. Es decir, necesitas de un ave que se coma el chile, una chilera se les llama generalmente, para que vayan lo coma, lo defeque y entonces en el estómago haga que la semilla sea fértil. Por eso ustedes no ven sembradidos de chile de árbol. Por eso el chile de árbol es tan caro, por eso el chile de piquín es tan caro, por eso el hamachito es tan caro, porque son plantas dirían los del monte, rogadas. No puedes estar sembrando o logras sembrar y de repente se te muere. ¿Sale? Entonces, el chile piquín, que el de nosotros es el hamachito, se come en conserva, se come fresco, se come asado con limón, con sal y es el complemento perfecto del totoposte, de la grasa de maíz, para bañar el tamal, para completar el puchero y todo lo que les he venido platicando. Luego aquí está esto, ¿esto saben qué es? No. ¿No? ¿Alguien sabe? ¿Qué dijo ahí? Dijeron. Achillote. Así es, pues miren las pelotas, son bolsas de kilo. Se utiliza mucho achillote. En Tabasco utilizamos achillote para hacer pollitos adobados, también para hacer una cochinita que particularmente ahorita que lleguemos allá les voy a platicar porque no tiene nada que ver con la cochinita yucateca. Le llamamos cochinita, bueno, yo le llamo así porque cuando nacía le llamaban así, pero no es cochinita, no es cochinita yucateca como la que conocen. Entonces, bueno, tenemos muchos subproductos que quiero aprovechar. Esta es como la línea popular de todas las bebidas al ratito, el chef Armando nos va a echar la mano para que prueben una cosa que se llama polvillo, que polvillo en muchas partes de México. Les trajimos polvillo que es maíz, azúcar y canela, digo, maíz, azúcar y un poquito de cacao. Pero hace como 50 años surgió esta bebida que es muy popular. Aquí está. Esto, esto y esto de aquí y esto de acá. Ya vieron, dice avena con cacao. La familia Falcón Guillén en Villahermosa se le ocurrió moler avena y cacao. Es una bebida que tomas así para tratarte el calor, fría o cocina. Entonces, avena con cacao hoy día es parte del bagaje cultural como el pozor, como el mantalí, como el agua de chaya, pero es algo que surgió hace apenas 50 años. Tenemos aquí, como les decía, la carne salada. Si ven, ahí está la carne salada y se utiliza, es el complemento de lo que está al lado para los frijoles. Aquí tenemos la toma más cerca. Ese frijol se le conoce como frijol de carita. Alguien también le dice un frijol pelón, muy parecido. Estamos al lado de Campeche, el expelón. Es un frijol recién cosechado blanco con unas notas muy fuertes y feculentes. Y bueno, después de eso les decía que teníamos cocidos que hace rato me adelanté y llegamos al rey. Para mí esto es el rey la lenteja, una herencia española completamente, pero ya cuando le metes el plátano macho los españoles no han de querer probarlo, los tabasqueños siempre la queremos comer. Entonces les decía que los domingos se mata la rea, los domingos es el puchero, los martes es la ropa vieja y en mi casa los miércoles se comían lentejas. Entonces son parte de los guisos completos que hay de Tabasco que van haciendo de esta gastronomía una gastronomía más allá del mozorío del perjilagarto. Luego entonces llegamos a los tendajón, a los expendios de pan. Particularmente es muy curioso en los mercados de Tabasco no hay panaderías dentro, no hay ni una panadería, hay expendios. ¿De dónde viene el pan? No lo sabemos. A veces viene de un municipio, viene de otro, viene de una ciudad cercana, quizás hay la panadería afuera, pero particularmente las panaderías en Villahermosa y en los estados cercanos a la zona de centro no hay panaderías. Hay expendios. Entonces en los expendios tú encuentras aquí repito esto, es la galleta de agua, es una galleta hecha con harina, manteca y sal y es buenísima para el café, el café de la tarde. Nosotros tomamos mucho café a mediodía cuando hace mucho calor para subir la temperatura corporal y la de afuera se sienta más fresca. Esto es el sisote, es la tortita con la que más adelante van a ver, preparamos la cochinita, es una tortita pequeña como las que venden ahora a Santos, pero no tan rica, la de Santos y tenemos muchos más panes, tenemos galletas de agua, tenemos rosquillas, tenemos unas trenzas que se preparan con azúcar y queso y cada, las mujeres saben que las trenzas se hacen con tres pedazos de cabello, que vas trenzando, pues así le untas el queso con el azúcar y esa es de la zona de la frontera Tabasco, Centla, al ladito del mar. Aquí les pongo para mí el postre más rico que hay de Tabasco según yo, eso se llama buñuelo, que no tiene nada que ver con los buñuelos de acá, que es hojaldrado, lo llamado buñuelo, hoy día ya lo encuentras en los restaurantes diariamente, pero era para diciembre. Finalmente aquí hay alumnos de cocina, saben que es la pasta chú, el patachú, la pasta está acá con harina y huevos de uno en uno que vas metiendo, pero el chú se hornea, bueno, pues esta se fría, ese es el buñuelo y lo hacemos, aunque no lo crean con el calor, tenemos higueras allá, nunca da higo grande, pero la hoja sí tiene sabor, entonces hacemos una miel de higo, si no hay higo, le haces una miel de naranja, los bañas y te los comes, es así como que el premio de que llegó Navidad, ¿no? Entonces bueno, los churros, los churros entran en este, en todo este cúmulo de comida, ¿por qué? Los churros evidentemente son españoles, pero si pruebas un churro español y pruebas esto no tiene nada que ver, nada más tienen la forma, sin embargo, el churro es tradicional, tú vas al mercado a comprar para tu cuchero, a comer la torta de cochinita, por el maíz, por lo que vayas al mercado tienes que pasar por tus churros, ¿no? Te comes tus churros, los revuelcan con azúcar canela y punto, sí, pero son tan, tan, tan ligeros que ni huevo llevan, no sé cómo los hacen, es un secreto, hay como tres churrerías en la ciudad y nadie te dice obviamente cómo se hacen, pero ahí veo que tienen harina, siempre tienen agua y vainilla, así que por ahí debe ser el tema, esto que ven aquí es nuestra cochinita, ¿ya vieron? Es en olla, tiene caldo, incluso se le pone a veces chile guajillo o chile ancho, ¿no? Y se pone a cocer, se pone a cocer con lardo, se le pone el cuero y se pone ya espaldilla y se pone a cocer, a cocer, a cocer, a cocer, y ya que salen las piezas bien suaves se aplastan, se hacen casi una portillita y es con lo que se preparan los tacos y las tortas, ahí está el pan que les enseñé hace un ratito, entonces, a cualquier mercado que vayas hay 5 o 6 puestos de tacos de cochinita, ¿no? Cochinita estilo Tabasco, igual encuentras en la ciudad en muchos lados, es muy popular, aquí les traje esta foto porque en Tabasco no solo comemos empanadas, en la mañana no solo comemos panuchos ni solo comemos tamales ni tampoco tortas de cochinita, están los tacos de guisado, así como los tacos placeros por el Ciudad de la República, nada más que la diferencia, miren, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay como 18 guisos, hay tacitas que tienen 40 guisos, te hacen salpicón, te hacen cruda, que es el salpicón con la carne realmente cruda, como carne apache, te hacen pierna, te hacen despeinada, te hacen escabecha, hacen muchas cosas, y entonces son tacos chiquitos, tacos de una tortilla taquera, que le ponen el guisado, le ponen arroz y se le pone col, es el taco de guisado, eso es lo que más se come en Tabasco cualquier mañana, los taquitos de guisado, hay buenos y por todos lados, hay en triciclos, hay en neveras, hay en puestos, hay en restaurantes, donde sea que vayas van a ver tacos de guisado. Ahora, llegamos aquí rápido, no sé si alcancen a ver, igual ya se los he explicado rápidamente, este cacao se ve más oscuro, se ve como negro y este se ve rojizo, vamos a explicar rápidamente cuál es la diferencia, este cacao rojizo, este cacao rojizo, fue secado al sol, es decir, se extrajo de la mazorca, se secó directamente al sol y queda rojo, tiene una nota terrosa, si tú comes un grano de cacao secado al sol, ni siquiera es agradable, no tiene una nota amarga, pero no agradable, sin embargo, cuando tú pruebas este, que es un cacao fermentado, y que la fermentación del cacao se lleva de 5 a 7 días, dependiendo cuál sea la técnica que te hayan enseñado, tú pones una toya, que era el original y ese solo se iba moviendo, una toya es como un cayuco, como una balsa, donde vas poniendo todo el cacao y al día siguiente, que ya fermentó la parte de abajo, la muestra, que se oxigena y mandas la que sigue, luego hicieron unas cajas que tienen como esclusas, tienen como tapas, entonces pones tu cacao dos días, una vez que ya pasaron dos días, quitas esa tapa y se mueve, se escurre hacia los dos pedazos, dos días más, se escurre hacia los dos pedazos y ahí lo dejas ya dos días más, o tres días más, dependiendo qué tanto quieras que se fermente, a razón de ello, es que vas a conseguir que ese grano quede así negro, ese grano, si lo pelas, si lo pruebas, ya sabe a chocolate, esa es una de las grandes diferencias, digo, ya viene el tostado, entonces vamos a dejar que repase las imágenes, les voy a seguir platicando, en el tema del cacao, es un eje rector, es un eje rector del Estado, fue moneda de cambio, y ahí quiero plantear algo muy importante, ¿han escuchado el pozón de Tabasco? ¿si lo han escuchado? ¿no? es una bebida de maíz distamalizado, es una pelota de masa, que le metemos cacao tostado fermentado, lo batimos con la mano, hoy día lo haces en una licuadora, y te lo tomas, generalmente se toman cuando hace mucho calor, o sea, no hay hora, si no tienes calor, vas a que tomas un pozón, ¿vale? el campesino, lo mismo hace, simplemente hay una cosa que se ha perdido, hoy le decimos pozón al que tiene cacao, realmente les quiero aclarar algo, el pozón es la bebida de maíz distamalizado, ese es el pozón, el chorote, como el que les estoy echando, el chorote, es la bebida de maíz distamalizado, cocido, y cacao, entonces, esa bebida no la podía tomar el pueblo, no la podía tomar el de a pie, esa bebida, la tomaba la realeza, los sacerdotes, incluso los hacendados, de esos tiempos, de los tiempos mayas, ¿por qué? porque era moneda de cambio, recuerden que el cacao era dinero, entonces dígame, a ver qué me da mil pesos, lo meto en una licuadora, pues nadie, ¿verdad? pues igual ellos, ahora que se abarató, que se perdió el valor del cacao, porque la verdad es que es muy barato, hoy día, ¿sí? pues bueno, ya todo el mundo toma el chorote, que le dicen pozón, entonces tenemos estas dos bebidas, pero de ahí sale la avena con cacao, que les comenté, de ahí tenemos también el polvillo, de ahí tenemos muchas bebidas a base de cacao, ¿no? la cocina tabasqueña tiene alrededor del cacao muchas cosas, y de la mano del maíz, como les mostré, pues tantas otras más, ¿no? entonces, tenemos el pozón, tenemos el chorote, que no se endulza tradicionalmente, esto tú lo tomas sin azúcar, ¿por qué? porque en Tabasco, tenemos dulces típicos, que son básicamente una melcocha, como cualquier parte del país, herencia de las monjas, es una melcocha con piloncillo, panela, no sé cómo más se le diga, este, haces la melcochita, y entonces después de dixtamalizar la fruta, generalmente verde, ¿sí? haces dulce de papaya, dulce de oreja de mico, dulce de coco, dulce de nace, dulce de muchas cosas, ¿no? entonces, tenemos una dulcería muy amplia, que es con la que completamos nuestro pozón, y de ahí para platicarles rápidamente un poquito, lo que es el tema, el pescado y el marisco, pues tenemos una costa amplia, el 60% del territorio es agua, entonces no solo necesitamos costa, tenemos ríos, tenemos lagunas, cuerpos lagunales muy importantes, les decía que el papillón, no, se salía del museo y se metía en una casa, o sea, es muy fácil, llegar a la ciudad es muy amplia, o sea, es muy larga, porque estamos limitados por las lagunas, entonces, resulta que en Tabasco comer robalo, pues es el pan nuestro de cada día, no es un pescado caro, el robalo cuesta 120 pesos el kilo, y como es un pescado espectacular, hay robalo de río, robalo de mar, ¿no? Tenemos el chucumite, que es así como el íxil de la gente que come pescado y sabe, ¿no? Es un robalo muy pequeño, que diferencia la cabeza de un robalo es alargada, la chucumite es ancha, son dos robalos, son de la familia, son de la misma familia, pero bueno, te dicen que es chucumite, no digas robalo, el chucumite es el perfecto para freírlo, ¿no? Es una cabeza mucho más ancha, y es un pez que no va a pesar más de un kilo, para que tenga ese sabor. Tenemos también el bubolizo, el bubolizo la gente del pueblo, la gente de dinero del pueblo le hace el feo, dice que es un pescado sucio, yo les hago una reflexión, díganme, ¿qué pez que esté vivo es sucio? No podría vivir, ¿no? Tú cuando te ensucias y te enfermas, te mueres, entonces no hay peces sucios, ¿no? Entonces, les voy a decir, ¿qué es el bubolizo? El bubolizo es el bagre, ¿lo conocen? O acá en el gabacho le dicen catfish, ¿no? Bueno, tenemos samorin, cuesta 40 pesos el kilo, tenemos samorin por todos lados, entonces tenemos mucho bagre, tenemos el bubo escama, que no entiendo por qué ni se parecen, uno le dicen bubolizo y otro bubo escama, es un pez muy feo, amarillo, con verde, y unas escamas muy gruesas, y con mucha espina, pero que se usa para hacer los mejores caldos, que es pesas, con plátano verde, que les platicaba. Tenemos mojarras, tenemos mojarra de cultivo, evidentemente, tenemos tenguayaca, tenemos pinta, tenemos criolla, tenemos casta rica, ¿sí? Tenemos unas variedades de mojarras muy amplias, porque en Tabasco también se come cualquier día mojarra frita, de hecho tú llegas a las pescaderías, y escoges tu mojarra por kilo, y te dicen esto, ok, vale, pon ajo, najo, sin ajo, te le echan a freír, y en 15 minutos sales con tu pescado listo, ya para llevártelo a la casa, y no agarrolo a la casa, ¿no? Y finalmente tenemos, no se me olvida, el peje lagarto, ¿no? El peje lagarto es un animal prehistórico, que no crean que nada más es de Tabasco, solo los tabasqueños somos los únicos que lo comemos. En Nayarit está, no sé si lo han escuchado, se llama Catán, ¿sí? Y en Florida, y en Texas, se llama Cayman Fish, ¿sí? Hay un montón, ya cuando nos sacamos de Tabasco lo vamos a importar, ya no sé cómo somos los mexicanos, lo vamos a importar, entonces ya tiene un mock flavor que es muy rico, y generalmente es un pez que se tiene que empalar, se le pone una vara de tinto, o de mangle, obviamente el mangle ya está protegido, entonces no lo podemos empalar con mangle, el árbol de tinto es un árbol muy duro, muy resistente al fuego, que se remoja por la noche, se empala el animal y se cuece directamente a las brasas, ¿no? Entonces, cociendo directamente a las brasas, tienes el peje lagarto, con el cual puedes comerlo asado directamente en una tortilla, con el chile machito, que fue el que les comenté, puedes comerlo en una tortilla rellena, una tortilla gruesa como la que les mostré, puedes comerlo en una empanada, guisado como una minilla, una salsita de tomate con algún chile seco, el que más te guste, ancho, mulato, pasilla, ¿no? Puedes comerlo en tamales, ¿no? De fin, si es un pez emblema, ya es suficiente, ¿no? Y ya por último, solo para no dejar el tema de lo que son las ostras y los mariscos, tenemos el cangrejo azul, un cangrejo muy valorado, unas manos muy, 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 muy grandes, que cruzan en una temporada, más o menos de Semana Santa, cruzan de la laguna, vienen del mar y se cruzan a la laguna, luego regresan. Yo recuerdo de niño que nos llevaban a Paraíso, y literal, con una cubeta, te ponías en la calle y levantabas cangrejos, con cubetas, porque era así, olas, si además salías a las 11 de la noche en coche, si no te fijabas, atropellabas cientos de cientos de cientos de cangrejos. Tenemos la jaiba, tenemos a las mejores desconchadoras de jaiba del país, yo creo que de América del Norte, porque se las llevan en una temporada de Estados Unidos a desconchar, y las regresan. Las señoras viven en la comunidad de Paraíso, les mandan su boleto avión, su pasaporte, todos se las llevan, desconchan no sé cuántas toneladas, y regresan. Entonces bien, continuamos con el gabacho allá, tenemos las mejores desconchadoras, y tenemos mucha pulpa de jaiba. La jaiba, tenemos jaiba blanca, y jaiba negra, es decir, una que viene, o sea, la pulpa, una que viene muy blanca, y esta que viene como pinta cafecita. Este lo utilizamos para hacer evidentemente empanadas, tamales, y todo este tema. Y tenemos la laguna ostrícola más grande del Golfo de México, la laguna de Mecoacán. Producimos ostiones a morir, allá un saco de ostión, que tiene aproximadamente unas 1.200 ostiones, cuesta 100 pesos. Entonces tenemos eso, y la laguna de Sánchez Magallanes, no sobre el mar, sí pegada hacia Veracruz, que es también otra gran productora de ostiones. Entonces ustedes pueden ir a comer a Tabasco, y van a encontrar con los ostiones, en mil variedades. El principal, y el que no deben de perderse, es el ostión Alta Pesco. Es una herencia prehispánica, que finalmente les platico rápido, y ya vamos a concluir. Hacemos un cuadro con cocos, prendemos leña, cuando se hace brasa, hacemos un entramado con guano, el guano es la hoja de palma de cocotero, pero guano verde, porque si no agarraría fuego. Después extendemos sobre eso los ostiones cerrados aún, le ponemos hoja de pimienta, porque somos el mayor productor de pimienta del país, por eso le dicen pimienta a Tabasco. Ponemos hoja de pimienta, y lo cubrimos con guano seco. Aquí en el norte ustedes son excelentes parrilleros, mucho mejores que los del sur, y saben perfectamente el tema de ahumar estas cosas. Lo que hacemos es un ahumado, hacemos ostiones ahumados, se les conoce como ostiones Alta Pesco. Es de los mejores platos que puedan, yo creo, probar cualquier persona en la vida. Se lo va a probar a mucha gente, de muchos lados, y finalmente es un plato que siempre sorprende. Entonces, como ven, en Tabasco encuentras herencia de maíz, uso de res, uso de puerco. Ah, de uso de puerco. Tenemos cuatro embutidos muy importantes. Ayer servimos, trajimos la organisa enjamonada de Tiapa, es una leganza con más carne. Tenemos la butifarra, que si tú le preguntas a un tabasqueño, ¿dónde es la butifarra? Te van a decir de Tabasco. No es española, no es de Tabasco, y te pueden matar. Es de Jalpa de Méndez, te dicen. ¿No? Particularmente, hay algo muy curioso. Una butifarra, es embutida en tripa de cerdo, pero es carne de res. Y el sabor que predomina, es hoja de pimienta. ¿Sí? Y particularmente, tiene una salsa muy curiosa, digo yo, porque se licúa limón, con chile machito, y col. Es una salsa como espesita, pero lleva col. Allá le decimos repollo. Entonces, es eso, ¿no? La organisa enjamonada, la organisa fresca, butifarra de Jalpa de Méndez, ¿no? Y tenemos el queso de puerco, el queso de cabeza, ¿no? Que ahí es muy vaciado, porque entonces ahí la tripa es de res, y el embutido es de puerco. ¿No? Entonces, tenemos también embutidos muy importantes, usamos el chicharrón de muchas formas, el chicharrón de cascarita, pues es un chicharrón, este, si le pueden avisar a Armando, para que nos eche la mano con la bebida. No, para bebida. Ah, bueno, les vamos a invitar bebidas allá, ahorita, porque aquí no la podemos invitar. Bueno. Este, entonces les decía, del puerco, pues bueno, están los embutidos, del mismo puerco, está el chicharrón de cascarita, para hacer chicharrón a la mexicana, tenemos lo que los yucatejos dicen castacán, que es el chicharrón con carne, utilizamos para otro guiso de plato de cuchara, que es nuestro frijol con puerco. Nuestro frijol con puerco se hace bajo dos premisas, la primera es carne de puerco salada, como ya les decía, o con un poco de chicharrón con chicharrón con carne, tenemos también el chicharrón que va quedando todo ese asiento, que quedó al fondo de la paila, ese que está lleno de grasa, es el que utilizamos para hacer gruesas de maíz con chicharrón, o tamales de frijol con chicharrón. Entonces, como les decía, tenemos res, tenemos puerco, utilizamos mucho guajolote, al tabasqueo le encanta comer caldos, entonces comes el zancochado de pavo, el zancochado se refiere a un cocido, sin mayor gracia, arroz con menudencias, el zancochado de pavo, y con el pavo tenemos también muchos guisos como el uliche, que es un plato típico indígena, que se usa como hace maíz, muy parecido a la cegueza oaxaqueña, tenemos también el picadillo, tenemos el gigote, y entonces nos vamos a una cocina, que como ven tiene una influencia española muy clara, es una cocina tabasqueña, siempre va a haber aceituna, alcaparra, achiote, pasitas, manteca, chicharrón, chaya, momo, chipilín, chile amachito, y mucho maíz. Entonces yo espero que, una disculpa con la presentación que ha sido un poco revuelta, que se hayan antojado de Tabasco, que vayan y vean que de verdad lo que dicen Tabasco es un edén, hace mucho calor, pero aquí también lo viven, pero la gente es cálida, la gente es apapachadora, la gente se echa para adelante, y entonces ojalá puedan darse el tiempo de ir a Tabasco, Tabasco tiene Monterrey, Tabasco, Monterrey y Hermosa hay tres vuelos directos diariamente, entonces no hay excusa para no ir, y hay vuelos de 600 pesos nos agarramos a veces, 1200 un redondo, entonces pueden ir cualquier fin de semana, la ciudad tiene una gran ventaja, porque llegas a Villahermosa, es que es una ciudad petrolera, entonces está llena de lunes a viernes, sábado y domingo, hotelazos, a 900 pesos de la noche, Quintarreal, Hayat, Mario, y cerca, lo más lejano que tenemos, es Tenocique, Balancano, pues todo lo demás está cerca, nada está más de una hora, ir a la costa está a 50 minutos, ir a las lagunas está al lado de los hoteles, o sea, la venta está dentro de la ciudad, es una ciudad muy bonita, y aprovechen entonces para decirles el Festival del Queso, 14, 15, 16 de agosto, Tenocique, Tabasco, invitamos a gente de aquí, nos van a acompañar Dante Ferrero, nos van a acompañar al FRO Villanueva, nos va a acompañar el Masterchef Adrián Herrera, nos va a acompañar Lalo Plasencia, va también José Miguel García de México, de la Barraca Valenciana, tenemos en México solo dos jueces queseros, aprobados por la logia quesera de Londres, de Inglaterra, que son Carlos y Georgina Yescas, que están en este evento desde hace tres, desde que inició, y hay un show muy importante, van a ver catas de vino y queso, de cerveza y queso, de vino y chocolate, demos, va a estar un actor muy conocido para las señoras, se llama Carlos Bracho, ya mayorcito, que va a presentar, ahora resulta con esta área digital que es Foodie, o sea, ha sido un amante, un cibarita toda la vida del tema del buen comer, y va a Tabasco a presentar su libro, entonces va a estar Carlos Bracho también, vienen shows en vivo de artistas, son 70 productores de quesos regionales, el país invitado es Holanda, el estado invitado es Querétaro, se lo estaba diciendo Guanajuato, Querétaro, hay 50 expositores artesanos, y además está muy padre, es bien familiar, yo he ido, yo he llevado a mi hija, y cuando le digo, llevamos ahí, me dice, no, llévame al festival del queso, se los prometo, se los digo así con la mano en el corazón, entonces, el tema con el festival del queso, es que es muy familiar, no hay alcohol, ahora vamos a experimentar con el vino, pero es muy controlado, entonces está el concurso de la vaca más quesera, es decir, la vaca que da mejor leche para hacer mejor queso, la vaca más lechera, la que da más leche para hacer queso, viene un tecnológico que hizo una vaca de fibra de vidrio, entonces los niños ordeñan la vaca, viene el proceso, y van a terminar haciendo queso, hay un planetario con películas para niños, hay restaurantes, hay recorridos, está la zona de Pongonés, una zona arqueológica muy importante, tiene vestigios de la adoración al jaguar padrísima, tenemos el cañón del sumidero, el cañón de Luzumacinta, perdón, que es muy parecido al cañón del sumidero de Chiapas, pero más bonito diría yo, con un puente muy bonito de metal, desde ahí van a poder hacer bonji, hay un montón de actividades, hay tirolesa para los niños dentro del Festival del Queso, entonces yo los invito, soy Ernesto Aguilera, estoy en Tierra Criolla, nos encuentran en redes sociales, por el Cocinero AR, que vayan a Tabasco, y cualquier cosa nos avisan para que los apapachemos, muchas gracias. Aplausos 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 ¿los entonces para acá? Sí, porque como es permiso, ok, bueno, los invitamos para que prueben el polvillo dulce. No, es más que tal porque le está ahí. ¿Tienen dulce? Sí, les van a probar dulces, los dulces típicos que se hacen en Platique, y el polvillo lo hicimos un poco neutro para que lo vayan a endulzar, vale, entonces bueno, muchas gracias. Aplausos